Hemos elegido un título polémico, ¿no? Podría haber cortes de energía en el verano, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de un informe de Camesa del día 25 de junio que le entregó a la Secretaría de Energía. Camesa viene en una relación tortuosa con la Secretaría de Energía que dejó de ser Ministerio de Secretaría y no le dan la importancia que realmente tiene la energía. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera el proyecto del gobierno es hacer desaparecer a Camesa, quien deje de negociar, ¿no es cierto?, esta intermediación que hace Camesa entre generadores de energía y compradores de energía y que sean directamente los distribuidores, en el caso de Jujuy sería Egesa el que compre directamente la energía, no a través de Camesa, sino a través de los generadores directamente. Bueno, este proyecto, que no se termina de entender bien por qué el gobierno quiere avanzar con esto, porque no quiere intermediación en el Estado, es un problema ideológico, podemos decirlo de alguna manera, pero empieza a hacer agua en muchos sectores. La falta de pago a los generadores de energía que dieron el otro día, ¿no es cierto?, una deuda de magnitud, se negoció 600 mil millones de pesos. Bueno, todo esto empezó a dificultar cosas. Se pararon obras, ¿sí? Se pararon obras. A ver, si hablamos de los jujeños, Cauchari 4 y 5 está absolutamente parada, no es algo prioritario para la Nación, como si nos sobraría la energía, la realidad es que no nos sobra. Hay una ampliación de la central termoeléctrica, estamos hablando de termoeléctrica Terconf, que se llama, que se paralizó completamente, no se especificaron bien los motivos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que tenemos olas de calor que son muy altas, que se mantienen en el tiempo. El verano pasado fueron 21 días con temperaturas que en ningún momento bajaron de 25 grados, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, esto generó un colapso del sistema energético. ¿Qué se está pensando? Se está pensando que para este verano va a haber picos de consumo de energía de 30.700 megavatios. Esto va a significar 1.000 megavatios más de lo que ha sido el último pico que hemos tenido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la generación de energía que tenemos, más en las compras de energía que hacemos a los países vecinos, que generalmente es el 1% de la demanda, la realidad indica que hoy estaríamos con un faltante que iría desde los 1.000 megavatios a los 3.000 megavatios. Bueno, esto es lo que le está marcando Camesa a la Secretaría de Energía, para que tome las previsiones necesarias para que esto no suceda. Ahora, las previsiones que se han tomado, por ejemplo, con el faltante de gas, no han sido las ideales y todos sabemos lo que pasó. Camesa es la que se encarga, en el caso de la energía eléctrica, de tomar ese tipo de previsiones. Pero hoy el Estado, a través de la Secretaría de Energía, la está apartando de esto, o sea, le está quitando ese tipo de funciones, la pasa a hacer directamente la Secretaría de Energía. Hay preocupación por este tema. El informe de Camesa, que si bien es cierto, en un principio parecía reservado y hoy ha salido a la luz, está indicando un problema que vamos a tener en el verano, ¿sí? Es de esperar que en la fecha que estamos las previsiones sean las que se tengan que tomar, pase lo que tiene que pasar y no tengamos que estar con los cortes intermitentes. Hoy, planteado como está, lo que dice Camesa es va a haber cortes ininterrumpidos permanentemente en algunos sectores en el verano por falta de energía.